El domingo 15 de septiembre, en medio de las celebraciones del mes patrio a todo lo que da, tuvimos como evento estelar la Copa Criadores Cuarto de Milla, 10 clásicos muy importantes, entre ellos destacaba el millonario Futurity Subasta Selecta. Vamos con el resumen, mucha atención porque en uno de los clásicos se impuso nuevo récord de pista. Arranca el clásico Héctor Roldán, Coronado Teller disputando la primera posición, pegado al riel Valentina Levó, Coronado Teller se está llevando el clásico Héctor Roldán. Arranca el clásico Abelardo Gallegos, pegado al riel está avanzando Testarudo, viene por el centro Kul Coronita, Kul Coronita se está adelantando para llevarse la victoria. Arranca el clásico Salvador Oñate, la Fishing con la Box Moon empieza a dominar, pegado al riel está avanzando Power Heart, sin embargo amplía la ventaja, la Fishing con la Box Moon respondiendo como gran favorita, se lleva el clásico Salvador Oñate. Tras imponer nuevo récord de pista y llevarse por boquete, el clásico Salvador Oñate, ingresa al círculo de ganadores número 5, la Fishing con la Box Moon. Arranca el clásico Jacinto Garduño, está Cassandra Nativ buscando la primera posición, viene dominando al grupo sin oposición alguna, abriendo un boquete, Cassandra Nativ se lleva el clásico Jacinto Garduño. Arranca el clásico Arcadio Espinosa, Princesa del Sur empieza a dominar, pegado al riel está avanzando Perla Negra, Perla Negra tomando la delantera, Perla Negra tratando de aguantar, Perla Negra se lleva el clásico Arcadio Espinosa. Arranca el clásico Carlos Antonio Sosa Valencia, está disputando el número 7 VR First Moon, por dentro está avanzando RG Chosen Yule, viene también con ellos Pipiripao, Chosen Yule está ganando, cierra el número 10 con mucho vuelo, VR Centauros del Sur se lleva el clásico, así llegan. Arranca el clásico Bernardo Musquiz, despuntando el número 9, Ellen Vagon Ryan por el centro está avanzando, Ferlino Horse de color blanco al parejo de Azgitana, cerrando el 7 SM Millennium Alert, se mantiene Ferlino Horse, Ferlino Horse en final cerrado con ese Millenium Alert, así llegan. Arranca el clásico Salome Gallegos, está destacando por la parte exterior Yabuti Girl número 10, por el centro están avanzando el 5 Yabulani Knockout, se queda delante Yabulani Knockout conquistando el clásico Salome Gallegos, 5, 3, 7, así llegan.